Wee vee wee 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 we totalmente We, 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 break it. Ay, ay, ay y te pego a tu reté, 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 reté. Peserrico, complicado, punta mucho estrés. Tengo con el que te pesa, sé que me debes. Lo mando pa'l otro lado con el DMT. Yo acá te chacar y le hago tres, bebé, bebé. Pago unos pulos con las TV, bebé. Baby, b, t, como, manz. O' que' o' que? Yo le tomo ese pulo como un chique, yo, manz. Que yo la botabocas por patín. Mi cuaye, lo dejo sin trabajo. Quedan flacos los talles. Yo estoy en la empresaria y me cansé de la calle, wey Wey, 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 wey Tengo mucho que huele, hay una actriz de GLL Ella no me está estilando, saben que no le conviene Ella no está guiando la mierda, pero sí sé cómo huele Empezó a 60 kilos, pero usó el XL I've been getting so much money lately Tengo que aquí va la mía de Haiti Tengo que comprar una chula y tu safety Yo doy que veo water, hey Shady beauty, mami, you like Holyfield, wey Corraman las roñas en el Ayo West, D. D. Yo invito ropa de The Tannery, yo fuck Supreme Invito ropa de The Tannery, wey, wey, wey Jugando las pelotas con Yeezy Estoy haciendo mucho money, easy Hoy se dice que josea, sisi Un fagrilo me una foto, whisky Es que tú eres TTT Viste rico y complicado, porta mucho estrés Tengo uno en este buque, así que me hace fe Lo mando pa'l otro lado como el de Mente Y maquita, shory, hago TPP O uno culo con la TPP Hey, homie, ok, ok Yo lo como tu culo con un chiquito, hey I get into my money, li, li Tengo que aquí va la mía de Haiti Tengo que comprar una chuli, hey Yo doy lo que veo water, hey Estás escuchando Gustav Remix Gustav Remix